En las últimas 24 horas, la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala realizaron 41 allanamientos contra el microtráfico que dejaron como resultado la captura de 21 personas que presuntamente se dedican a la venta de droga en distintas comunidades de la provincia de Colón. Durante las acciones que forman parte de la Operación Caribe II, se lograron detectar a personas también que supuestamente se dedican a la venta de droga a menudeo en las comunidades de Colón Centro, La Feria, Altos de los Lagos, Cativá y Buenavista. Estas operaciones contra el microtráfico van directamente a golpear esa estructura económica de las pandillas y del crimen organizado. De esta manera se evita generar otro tipo de delitos conexos como robo, hurto, violencia, homicida, inclusive violencia doméstica. Dentro de esos allanamientos que se hicieron, 21 fueron de compras controladas a personas que se dedicaban a vender droga en los sectores de Alto de los Lagos, La Feria, Cativá, Colón Centro, Buenavista, entre lugares principales. Y esto, sumado a las compras que previamente se habían hecho en Colón, van en el año 53 operaciones de compras controladas.